Vamos a hablar de las investigaciones por irregularidades cometidas en el otorgamiento de planes sociales y de los comedores comunitarios, comunitorios fantasmas. A ver, estamos hablando de dirigentes sociales que están siendo investigados por corrupción. Vamos a hablar con uno de los denunciantes de todas estas causas. Vamos a hablar con el doctor Fernando Soto, que es director en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que está a cargo de Patricia Bullrich. Doctor Soto, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Linda mañana, fría, pero linda. Para los que le gusta el frío. Para los que le gusta el frío. Claro, tiene razón. A mí me gusta. Sí, sí, sí. En realidad la denunciante es la doctora Patricia Bullrich. Yo soy el técnico que me encargo de llevar adelante la cuestión judicial, ¿no? Claro, claro. Ella se la denuncia porque habilitó la línea 134, que estaba desde la otra gestión de ella cuando era ministra, y dijo, cuando empezó el gobierno con el protocolo antipiquetes, si los apretan, porque ya sabíamos eso, si los apretan para ir a las marchas, llame. Llamaron el primer día 8.000, dos días antes del 20 de diciembre, la primera movilización, para 3.000, al otro día 6.000, 8.000, bueno, le resumo, tenemos casi 150.000 llamados de denuncia. Y la gente dice, nos presionan y amenazan con que si nos vamos a las marchas y llevamos los chicos, nos sacan el subsidio. Y después cuando ampliaron, dijeron, además nos cobran para mantener el subsidio. Y luego al fiscal le dijeron, si nos vamos, faltamos una vez, nos castigan, nos hacen vender la comida que ellos reciben del Estado para dar la plata a ellos, nos hacen darle una multa y nos sacan la comida. Y se secuestraron cuadernos que decían, castigados, castigades, decía el cuaderno, y una columna de ese cuaderno dice, no comen, y el listado a los que no comen. Y además le mandaban por chat, en los grupos, los que podían buscar la comida y quienes no podían porque estaban castigados. Esto nos sorprendió porque el fiscal lo citó y declararon y confirmaron todos los testigos. Esto está aprobado ya. Esto es un delito ya que excede, no solo la corrupción. Además es una corrupción de miles y miles de millones de pesos. Es casi un sometimiento, casi no, ¿no? Un sometimiento de la esclavitud moderna, como dijo el jefe de gabinete. Absolutamente. Ahora, a Patricia Bullrich no le permitieron ser creyentes, pero sí a Sandra Petrobelo, que es la ministra del área de desarrollo humano, ¿no? Sí, nosotros no apelamos a esa resolución. Claro. Preferimos que se presente Capital Humano. Yo creo que lo hubiéramos ganado en Cámara, pero no queríamos abrir una discusión que pudiera empanear el trabajo de las fuerzas, porque el juez dijo, ah, no, pero usted está a cargo de las fuerzas. O sea, mire, es absurdo lo que dijo el juez, porque con ese criterio el director de la Biblioteca Nacional, que ha pasado por una investigación del robo de libros, no podía ser creyente, porque la investigación está a su cargo, en su lugar administrativo. Es un absurdo. Claro. Es el Estado Nacional. Pero como se presentó Capital Humano, entonces, y nosotros trabajamos con Capital Humano, bueno, ellos son los creyentes, y seguimos adelante con la investigación, que le aviso que estamos esperando novedades porque hubo, se decretó el secreto del sumario, hubo varios allanamientos, varias ampliaciones testimoniales, el Ministerio de Seguridad le dio protección de testigos, a muchos testigos se ampliaron los testigos, y se está avanzando en la ruta del dinero, porque esto es como la obra pública, o sea, reemplazó la corrupción de la obra pública. Claro. Ahora, doctor, justamente usted me dice, secreto del sumario, un secreto del sumario que no fue tal, y que algunos de los jueces, porque hay varios jueces que están investigando todas estas irregularidades, uno es Ariel Lijo, el otro Casanelo, y Casanelo camina por las paredes, y ya pidió extraer testimonios y mandarle a la doctora María Eugenia Capuchetti para que investigue quién está filtrando la información. Claro, porque él dice, yo ordeno un allanamiento, y le chifran a los que van a ser allanados y se preparan. Así que está diciendo, a ver, ¿quién viola el secreto del sumario? Y ahí están todos involucrados, desde Casanelo, desde Policita, hasta todos ustedes que colaboran con las investigaciones. Marcelo, cuando hizo esa extracción de testimonios para que se investigue, no había secreto del sumario. Y además no se interrumpió ningún allanamiento. Más allá que no hemos dado ninguna información a la prensa, nosotros muy prolijo con el fiscal, y más allá de que esto, todas las veces, Marcelo, en todas las causas, mucho más en las causas públicas, la prensa siempre accede. Y además, esto hace al principio la Corte Interamericana de Transparencia de los Actos de la Justicia. Pero le digo más, hubo información que circuló, que lo sabían los periodistas, y yo no. Yo le preguntaba a los periodistas, porque tienen información siempre de primera mano. Esto pasa siempre. ¿Se acuerdan del protocolo antipiquete, que lo tuvo Casanelo, y logramos que la Cámara lo saque de esa causa, porque era franca y abiertamente incompetente? Bueno, ahí dijo, bueno, que no traspase a la audiencia que habíamos tenido a la prensa. Nosotros no dijimos nada. Y uno de los que se presentaron, que los dejó ser parte y creyente, Casanelo. Ay, yo sí. Nosotros consideró que éramos parte y no nos dejó. En el acto fue a la puerta, como de los pí, y habló y contó toda la audiencia. Y Casanelo no sacó ningún testimonio de eso. Así que me parece que es más una cuestión política y una cuestión jurídica. Pero bueno, más allá de eso, ahora sí hay secreto sumario. Sí, ahora, es increíble lo que se está conociendo de cómo se manejaban estos dirigentes sociales, ¿no? A ver, del polo obrero, de barrios de pie, del frente de organizaciones en lucha, digamos, hay dirigentes muy, muy conocidos que estaban, claro, y decían, están de los dos lados del mostrador, ¿no? Por un lado eran funcionarios del gobierno, que eran los que otorgaban los planes y los que otorgaban los beneficios a los comoderos comunitarios, y por el otro lado eran los que lo recibían, digamos. Estaban de los dos lados del mostrador, sin vergüenzas, ¿no? Pero la realidad es que se conoció hasta que, porque le van a dar intervención también a la justicia electoral, se conoció que hasta les pedían que votaran en las elecciones, que votaran por determinados dirigentes, que volantearan, que hicieran política a favor de determinados dirigentes, y además que se sacaran fotos dentro del cuarto oscuro para garantizar que estaban votando a determinados dirigentes. Sí, sí, claramente, a Lozano, que era el del Partido Obrero, y además, lo dice bien, estaban de los dos lados del mostrador, uno de ellos, Jeremías Cantero, a la mano derecha de Belivoni, tenía un, se le había, al principio de la investigación, se le había intervenido el teléfono, Juan Cantero lo sacó y la cámara lo ordenó, ordenó proseguir y hubo simplemente un actor sumario. En una de las conversaciones le decía a su, a Dlater, una del grupo, le decía, mirá, estoy preocupado, en realidad a la mujer le decía, estoy preocupada porque nos van a investigar por lavado de dinero, y él le responde, bueno, tenemos bien que ver cómo canalizamos eso. Estaban hablando de la cooperativa Resplandor. La cooperativa Resplandor recibió en 2020 37 millones y medio, directamente en un subsidio sin contraprestación y rendición de cuentas, en realidad dos partidas de 37 millones y medio. Y en 2021, él era funcionario donde trabajaba Pérsico, o sea, él daba la partida y él la recibía. Recibió 99 millones y medio en 2021. O sea, solamente ahí tenemos una inflación del 150%, unos 400 millones de pesos. Y Pérsico se daba a sí mismo, en sucesivas partidas, en 2020 y 2021, 458 millones de pesos. También, eso solo ya son actualmente unos mil millones de pesos. Además de otros miles de millones de pesos que se dieron permanentemente para comida, comida seca, sin ninguna rendición de cuentas. Y es más, cuando Capital Humano ahora empezó a auditar la lista de comedores que decían que tenían, la mitad no existía. Directamente no había nada, había un local, en uno había un country, no es que funcionaba en un country, había un country donde decían que había un comedor. Entonces, esas plantas se las robaban. Ahora, esto no es nada más que para los dirigentes piqueteros. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos, Marcelo. Esto iba para arriba en la política. Tal cual, tal cual. Ahora, doctor, el juez Casanelo ha ordenado una serie de medidas, están investigando... Me parece que no tengo buena señal ahora. Ah, este... No, ¿me escucha bien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Doctor, me escucha? Sí. Lo estamos perdiendo. Bueno, bueno, bueno. Estábamos hablando con el doctor Fernando Soto sobre todo esto de... Todas las irregularidades que se han cometido en la política, ¿no? Con los planes sociales, con los comedores comunitarios, comedores fantasmas, ¿eh? A donde han llegado, incluso se realizaron muchos informes periodísticos, llegaban colegas con las cámaras de televisión, y acá no existen estos comedores, pero desde hace años, acá funcionó, pero desde hace años que no funcionan. Ahí retomamos la comunicación con el doctor Soto. ¿Me escucha, doctor? Sí, 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 lo escucho. Le decía que esto es tantos miles de millones que evidentemente no quedaban en los dirigentes de las organizaciones barriales. Esto iba más arriba. Bueno, se han detectado incluso hasta plazos fijos, ¿no? La pregunta es, Casanel ordenó que investigaran la facturación de los piqueteros, ordenó la inhibición de bienes de todos los piqueteros que están involucrados. Digo, ¿se va a poder rescatar la plata que se desvió ilegalmente para fines non santos? Doctor, que la ponemos todos nosotros, o como siempre ocurre, quedará en la nada y esa plata queda en manos de los ilegales. Sí, mire, estamos trabajando fuerte, primero, para que vayan detenidos, se le dio la eximisión de prisión, el juez, los policías, cuando van a cumplir el deber, los meten presos sin miramiento, los jueces no tienen esta condescendencia, y en estos casos una corrupción terrible, le dan la condescendencia de que queden en libertad, por un lado. Y por otro lado, es verdad, nunca pasa nada, nunca se lo embargan. No, no, esto dio esta gente, esta mafia del hambre, como lo llamo, deben estar embargados, tienen que embargarse sus bienes, los bienes personales, los derechos. El dinero debe ser incautado, inmovilizado, puesto en una cuenta del Estado y utilizado. Esto es lo que vamos a propongar, esto no puede ser que siempre, que nunca pase nada, esto no va a dar trabajo, no va a ser fácil, pero... Doctor, lo quiero exprimir hoy, me quedan dos temitas pendientes. Por un lado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa del artesano Santiago Mandonado para que se realicen las medidas que había solicitado la querella y que supuestamente quedaron pendientes, que se separaron al juez Gustavo Gerard por su inactividad. Pero la Cámara lo que sí dijo es que no hubo ninguna desaparición forzosa, como en su momento lo había afirmado el famoso relato K. Digo, ¿qué le había pendiente en esa causa? Usted que la siguió muy de cerca. La... Sí, y seguimos trabajando en esa causa. Bueno, ya es la segunda vez que la Cámara dice no hubo desaparición forzada, nunca la hubo. Ahora, lo que hizo la Cámara es reabrir la causa, Gerard la había cerrado porque le había dado en su momento unas directivas que ahora amplió, que eran... ¿Se acuerda un testigo, Gersi, se llamaba, que había dicho que lo había llamado Maldonado y que lo habían atendido y se escuchaba unas botas? Ah, sí. Bueno, ese llamado fue cuando el teléfono estaba en Chile, se acreditó que era a través de un servidor que estaba en Estados Unidos y que la llamada nunca fue atendida. Entonces, hacer de vuelta, esa investigación era en mano, ya estaba probada, por eso el juez no la hizo, porque explicó que ya estaba hecha. Después le pidió que se analizaran unos elementos más, como ahora el bastón, y una prueba más. Y el juez dijo, no, ya no tiene sentido, está aprobado. Pero ahora, ¿qué agregaron? Agregaron que se analice una tonfa, que es un palo retráctil, que tenía Maldonado. Ya se había peritado su documento de identidad, se había puesto en 70 litros de agua el río Chubut, que se había llevado en avión a la Comisión Nacional de Energía Atómica y mantenían 15 grados bajo cero para reproducir las mismas condiciones, a ver si se deterioraba al DNI. Y era mentira, que no había estado casi dos meses emergido, y se probó que sí, que el DNI estaba intacto, se pusieron DNI testigo. O sea, vuelven con lo mismo, exactamente lo mismo de antes. Y le ordenan, y esta es la parte interesante, que tome testimonial al famoso testigo E, que era el testigo que en la Corte Interamericana habían denunciado que no se le recibía declaración ni que él quería declarar. Era todo mentira, todo falso. Esto lo probamos. Lo que pasa es que cuando lo creó el gobierno, nos llevaron todo. Era todo falso porque ese testigo había sido citado y era buscado por el juez anterior y por el juez geral para que declare, y no lo llevaban, porque ese es el hijo de uno de los líderes de la toma de tierras y de uno de los que fue funcionario con Alberto respecto de los temas de los pueblos originarios. Y esa declaración fue probada en una intervención de la Fuerza Armada. Fue toda una mentira. Es algo escandaloso. Ahora bien, ese fue el último que lo vio Maldonado con vida. ¿Y sabe qué pasó? Maldonado no sabía nadar. Hacía 10 grados bajo cero. Iban a cruzar... Ellos sabían, conocían el lugar. Todos cruzaron el río. En ese momento la gendarmería estaba a 600 metros. Todavía estaba en la ruta. Ellos ya cruzaron el río y él fue a cruzar Maldonado con el shock de frío, sin saber nadar. Dijo, no, yo no sigo. Le dijo a este muchacho, Pilkiman se llama. Pilkiman cruzó. Y del otro lado, no le dijo, mírense, quedó de ahí el brujo, como le decían a Maldonado. Nadie lo fue a buscar, nadie lo rescató. Y ahora la Cámara dice, investiguen si hay abandono de personas. Pero lo dijo en relación a gendarmería. A ver si la gendarmería lo había visto y no lo ayudó. Omitió ayudarlo. Pero lo que tenemos probado, es todo lo contrario. Quienes lo vieron por última vez y quienes tenían que ayudarlo eran los propios mapuches. Que no les importó tres cominos, lo dejaron abandonado a su suerte. Cuando ellos eran expertos en la zona. Y él no, porque era de otro lado, no era parte de esa comunidad. Entonces ahora vamos a probar que son ellos los que lo abandonaron y dejaron que muriera ahogado por su propia acción. ¿Y qué pasó con el doctor Félix Krauss, que era fiscal, después se hizo titular de la Oficina Anticorrupción y además fue uno de los que potenció o promovió este relato K de la desaparición forzada? Bueno, ahí hay todo un discurso, la verdad, de una hipocresía, de una gravedad institucional, como lo dijo el juez Geral, porque hubo todo un discurso en contra de las pruebas. No que uno puede opinar o no, y uno podemos opinar, ¿no, Marcelo? Pero estos no son opiniones, son hechos, los hechos son sagrados, estas son pruebas. Maldonado murió solo, ahogado. No había ninguna marca en su cuerpo de golpes o raspadores, ni tampoco en su ropa. Que podría haberlo tenido gasolina, ¿no? Por ahí se lastimaba al día anterior con un pino, se raspaba, no tenía nada de nada. Participaron en la autopsia 55 peritos, entre ellos los de la propia familia, que dijeron, sí, efectivamente, se murió solo, ahogado, sin la intervención de terceras personas. Como no quieren cerrarla a la causa, y la cámara con favor es claramente tendenciosa, entonces lo abren. Pero llegó hasta este punto que el que decía ante Ross, que también hizo fiscal, que lo moriste, trabajaba con Tinelli, todo bien, no le quito mérito por eso, dijo un discurso totalmente contrario, y en las primeras hizo todo lo contrario. Es más, que la Gala Corti, que era el secretario de Derechos Humanos, en una denuncia ante la Corte Interamericana, esto es de ahora, que hizo la familia contra Gerald, dijo, usted deniega acceso a la justicia, porque no se excusa. El juez se había excusado, se había apartado, y la cámara lo obligó a seguir, esta misma, que reveló la causa. Fue una de la Corte Interamericana, en la Corte Interamericana, intimó al Estado, y sabe que dijo el Estado, nosotros somos responsables, nos descargamos culpables, porque se les llevó acceso a la justicia, además se está hablando, dijeron, de una desaparición forzosa, la ministra Burrich negó las pruebas de la justicia, esto es mentira, es más, lo denunciamos, yo la patrocino a la doctora Burrich, lo creyamos por traición a la patria, y y y y y y y y esto es una una ardida armado con toda una mentira montada para esprestigiar al gobierno, es increíble, pero así lo hicieron, no es increíble, conociendo los actores, pero es increíble. Doctor, y la última, este la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la condena, pero no federal, sino este ordinaria, este ordenó que la que se revea la condena que se le impuso a Luis Chocobar en el 2021, este pidió que se haga un nuevo juicio, este ¿cómo sigue todo eso a partir de ahora? Sobre todo teniendo en cuenta que Luis Chocobar dejó ya de ser integrante de la policía bonaerense. Sí, dos partes tiene el fallo, una parte muy buena que dicen estuvo mal condenado, especialmente condenado lo que dijimos, los tres jueces votaron que respecto a los hechos cosas, o sea, un relato de lo que pasó totalmente distinto entre sí, son tenos, ni hablaron entre ellos, tipo teléfono, se pusieron de acuerdo, una cosa increíble, es que no es tan mal hecha la sentencia que no la podemos ni revisar, porque no podemos seguir ni la línea del juez Apolo, ni del Calvete, ni la de Pizano, que son los tres jueces. Revocamos la condena, ahí está bien, muy bien, y dicen, como las pruebas no alcanzan, no lo podemos resolver ni condenar, ahí está mal, eso se llama duda, no sabemos qué hacer, es duda, con todas las pruebas hechas y un juicio de la derecha tienen que absolverlo, hasta el alumno del primer año de Derecho sabe que eso se llama indubio prolego, la duda a favor del imputado, y ahora encima dicen, hagan todo de vuelta, hagan el juicio de vuelta, y eso afecta un principio de Derecho Humano que se llama, en latín lo decimos raro, nevis in idem, es no dos veces lo mismo, uno no lo pone a juzgar de vuelta, que lo juzgan, lo absuelven, no le gusta la cámara, lo mandan a juzgar de vuelta, lo vuelven a resolver y lo juzgan de vuelta, y así cuántas veces, tres, cuatro, diez veces, ¿cuántas veces? ¿Podría ocurrir que lo condenen a una pena mayor? Bueno, muy buena pregunta, en realidad hay otro principio, es más difícil este, pero quiero poder explicarlo, que dice, al que apela no lo pueden perjudicar más de lo que está, por ejemplo, si uno debe diez mil pesos y lo condenan a pagar, y si uno apela no lo pueden, después decirle, ahora debe veinte mil, o es diez mil o lo revocamos, agravarlo no, se llama prohibición de reformar tu impello, o sea, no perjudicarle al que apela, si apela a la parte querellante, si apela a el otro, sí, bueno, en este caso apeló a la querella, no al fiscal, porque la condena fue dos años suspenso como lo pidió la fiscal, la querella sí, pero la cámara, esta es la parte particular, le dijo, usted, querellante que apeló, no le damos el recurso, se lo rechazamos, con lo que solo se revisó nuestra apelación, por lo tanto, los nuevos juicios no pueden volver a condenarlo más de dos años, esto lo vamos a plantear cuando se haga el juicio, aunque por ahora nos estamos oponiendo que se haga el juicio, fuimos a la corte y dijimos, mire, corte suprema, ustedes no pueden permitir que se lo juzgue dos veces, si bien esto está pasando, pasa con los policías, los churros no lo juzgan dos veces. Doctor Fernando Soto, siempre es un gusto charlar con usted, un libro abierto, tan claro como siempre, le mando un abrazo grande, gracias, como siempre, buen domingo y hasta cualquier momento. Buen domingo con nubladito, pero fresquito, como me gusta, le mando un abrazo grande, Marcelo. Hasta luego.